Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, que te agarra y te suba el azúcar, yo sé que a ti te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Entonces no crucemos más palabras, si quieres en el sofá o si quieres en la sala, en la cama en la misma marca, de todo modo voy a hacer que te trague tus palabras, con tu mirada me doy cuenta que a ti te encanta, que te azote y te azote con la baranda, tranquilita que el cúnico no panda, es solo el principio de aquí y tú sales mañana. Caramba, viene la parte que me encanta, ve con los dientes, te voy a quitar esa falta, y si me bailas, cuidado que se pare, si estás caliente, yo te llevaré a la casa. Yo sé que a ti te gusta, que te agarra y te suba el azúcar, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Como me dicen loco, que busco una loca, que no sea besito, que se quite la ropa, si es bailarina o una religiosa, en la calle Eretamo y en mi cuarto otra cosa. Sé que te gusta, mi estilo original, y más porque vengo con el C-Star, parqueando con los Black Queen, el Baldy y Alantra, a todas tus amigas que la vamos a formar.